¿Qué tal amigos? Espero que estén muy bien. Bienvenidos al curso de grados y radianes y ahora hablaremos de la relación entre grados y radianes. Y para comprender bien el concepto debemos hablar de estos términos. Primero, de qué es la circunferencia. Segundo, de qué es un arco. Y tercero, de qué es pi. Algo que quiero que les quede claro. Primero, ¿qué es la circunferencia? Muchos estudiantes se confunden entre la palabra círculo y la palabra circunferencia. Cuando uno les pregunta a ustedes qué es círculo y qué es circunferencia, creo que de pronto la mayoría no sabe cuál es la diferencia. Primero que todo, el círculo es la parte que está por dentro. Al círculo se le halla el área, por ejemplo. O sea, todo lo que está por dentro de esta línea se llama círculo. ¿Qué es la circunferencia? La circunferencia podemos decir que es el borde del círculo. Entonces, el círculo es lo que está por dentro, toda esa figura. Y la circunferencia es la medida del borde del círculo. O sea, que podemos decir que la circunferencia es el perímetro del círculo. Acuérdense que perímetro, yo siempre lo digo, que es el borde de una figura. Entonces, primero, la circunferencia es la medida del borde del círculo. O el perímetro del círculo. Segundo, ¿qué es un arco? Es una partecita de esa circunferencia. Sí, entonces cualquier parte de la circunferencia se llama arco. Por ejemplo, yo puedo decir que este pedacito de la circunferencia, ¿qué es? Eso se llama arco. O alguien puede decir, no, yo quiero tomar otro pedacito más grande. Esto también se llama, este pedacito que estoy haciendo con rojo, también es un arco. Sí, o sea, es una parte de la circunferencia. Ahora, ¿qué es pi? Pi es un número, pilas. Pi es un número. ¿A cuánto equivale pi? Generalmente uno dice que equivale a 3,1416, aunque eso no es exacto, ¿no? El valor de pi es un número irracional. ¿Por qué? Porque es un número que no tiene periodo y que es infinito. Aquí les dejo escrito el número pi, que es 3,1415926535, ¿sí? Como se dan cuenta, son muchísimas cifras y, pues, no me ocupo más. Entonces, pues, aquí dejé puntos suspensivos. El número pi es un número irracional, pero generalmente yo creo que de pronto ustedes ya lo han escuchado, que pi se toma como 3,1416. ¿Por qué? Pues porque lo cortaron acá, ¿sí? Para no tener que aprenderse un otro del número y como la siguiente cifra es un 9, aproximamos aquí al 6. Entonces, por eso generalmente se dice que pi es 3,1416. Pero, ¿de dónde sale el valor de pi? Pi, pues, es un número del que se ha hablado, se tiene referencia que más o menos desde el año 1650 a.C. se ha venido averiguando el valor exacto de pi. Ya este es el valor exacto, pero ¿de dónde salió el número pi? El número pi no es más, sino el resultado de dividir la circunferencia, o sea, todo el borde entre el diámetro. Ya sabemos cuál es la circunferencia. Ahora el diámetro, recordemos que es una línea que va desde un punto hasta el otro de la circunferencia pasando exactamente por el centro, ¿sí? Entonces, si ustedes pueden hacerla, ustedes pueden hacer la práctica, cojan cualquier círculo, ¿sí? A ese círculo le miden la circunferencia, le miden el diámetro y si hacen esa división les debe dar más o menos el número pi. Obviamente, lo más probable es que no les dé exacto 3,1416, por ejemplo, ¿sí? Porque pues uno generalmente las medidas no las va a tomar exactas, pero en teoría, si nosotros tomamos cualquier círculo y le medimos su circunferencia y medimos el diámetro y hacemos una división entre lo que midió la circunferencia y lo que midió el diámetro, me va a dar el número pi. Ahora, con este concepto, vamos a empezar a hablar de la relación entre grados y radianes. Entonces, algo que ya debemos saber es que si yo mido un ángulo completo, o sea, un ángulo que dé la vuelta completa, ese ángulo mide 360 grados. En el video pasado ya hablamos de qué es un radian, que recordémoslo, el radian es un ángulo, eso debió haberles quedado claro en el video anterior, es un ángulo en el que el radio mide lo mismo que el arco, que por eso estábamos hablando aquí de arco, ¿no? Entonces, en eso no voy a profundizar mucho porque ya lo vimos en el video anterior, ¿no? Voy a empezar con esto. Pi es igual a la circunferencia por el diámetro. Si yo paso este diámetro que está dividiendo aquí a multiplicar, me queda que pi por el diámetro es igual a la circunferencia. Voy a ir despacio aquí en esta parte, pero aquí vamos a hacer un reemplazo. El diámetro, si ustedes observan, que va desde aquí hasta aquí, el diámetro es lo mismo que dos radios. ¿Por qué? Porque si yo trazo un radio voy a tratar de hacerlo aquí encima. Esto sería un radio, ¿sí? Recuerden que el radio es la línea que va desde el centro hasta un borde de la circunferencia. Y si yo trazo otro radio, pues completaría el diámetro, o sea, voy a colocar por aquí el diámetro es lo mismo que dos veces el radio, o dos radios. Entonces voy a hacer ese reemplazo aquí. Aquí me queda que pi por el diámetro, pero el diámetro son dos radios. Eso es igual a la circunferencia. Vamos acá. Ahora acordémonos que el ángulo radian es un ángulo en el que el arco es lo mismo que el radio. O sea, si yo coloco aquí un radio, ¿sí? Si yo mido más o menos cuánto mide este radio y lo coloco acá, este ángulo sería un radian. Entonces podremos hacer aquí un cambio. El radio, o sea, este radio al multiplicarlo por dos veces pi, bueno, el pi, el 2 lo voy a colocar aquí al comienzo, entonces me quedaría dos veces pi por el radio es lo mismo que la circunferencia. ¿Qué quiere decir esto? Voy a hacerles un ejemplito para que de pronto nos quede bien claro este concepto. Si yo les digo, por ejemplo, dos por cinco es igual a diez, ¿sí? Esto ya lo saben ustedes, obviamente, dos por cinco es diez. Con este concepto yo les puedo decir cuántas veces cabe el cinco dentro del diez. ¿Cuántas veces cabe? Cabe dos veces. O también yo puedo decirles lo contrario. ¿Cuántas veces cabe el dos dentro del diez? Cabe cinco veces. Pilas con esto. Entonces, aquí yo puedo hacer la pregunta. ¿Cuántas veces cabe el radio dentro de la circunferencia? Cabe dos pi veces. O sea, como el ángulo es un radian, esto lo podemos tomar como la medida del arco, ¿sí? Que también podríamos decir que es un radian, ¿sí? Porque al medir el radio aquí nos queda un ángulo de un radian. Como ya estamos hablando de ángulos, entonces podremos decir que un radian cabe dentro de la circunferencia dos pi veces. Pilas con esto. Pero como lo había hablado anteriormente, la circunferencia, si lo hablamos en ángulo, ¿qué ángulo es? O sea, si damos una vuelta completa, ¿qué ángulo sería? Sería 360 grados. O sea, ¿cuántas veces cabe un radian dentro de los 360 grados? Cabe dos pi veces. Como les decía anteriormente, pi es un número que es más o menos 3,14 y 16, ¿no? Entonces, voy a, para ver si de pronto me hago entender porque es un concepto que de pronto no es muy fácil de comprender, voy a dejar aquí lo siguiente. Voy a hacer aquí aparte. El pi, ya sabemos que es 3,14. Voy a tomarlo como 3 nada más. Aquí es como si dijera 2 por 3, o sea, 6 por radio es lo mismo que 360 grados. ¿Sí? Ya de pronto aquí es más fácil de comprender el concepto. ¿Cuántas veces cabe un radian dentro de los 360 grados cabe 6 veces? ¿Sí? Ya sabemos que este 6 exactamente es 2 pi, ¿no? Entonces, la relación entre grados y radianes es la siguiente, que 2 pi radianes es igual a 360 grados. Como para dejarlo más fácil, este 2 lo pasamos a dividir acá, entonces me quedaría pi radianes es lo mismo que 360 dividido en 2, o sea, 180 grados. Esto es lo más importante que quiero que quede claro en el video, ¿sí? Y esto lo debemos saber muy bien para convertir grados a radianes o radianes a grados. Vuelvo a hacer la pregunta de otra forma como para que les quede claro. Pi es 3,14, ¿no? Tomemoslo como 3. 3 radianes, ¿qué ángulo sería? Sería más o menos 180 grados. Un radian es más o menos 57, 58 grados, ¿sí? Entonces, 3 radianes son 180 grados, pero acordémonos siempre de esto. Pi radian es 180 grados. En este video no les dejo práctica porque la práctica la vamos a hacer en los siguientes videos. Bueno amigos, espero que les haya gustado la clase. Recuerden que pueden ver el curso completo de grados y radianes disponible en mi canal o en el link que está en la descripción del video o en la tarjeta que les dejo aquí en la parte superior. Los invito a que se suscriban, comenten, compartan y le den like al video. Y no siendo más, bye bye.